Y aquel amor con que yo antes te adoraba Con tu mal proceder me ha traído arrepentimiento Es que estando distante y recibí esta noticia Que ya no te encontraba donde te había dejado Si no en tus pretensiones pues es una irresponsable Por dueña de tu gusto, sigue tu buena vida Nada puede estorbarte, no sobras porque digas Tu mal hecho me ofrenda que haya sido tu amante Por dueña de tu gusto, sigue tu buena vida Nada puede estorbarte, no sobras porque digas Tu mal hecho me ofrenda que haya sido tu amante Oiga Tessa Vergara, en Sabana es de Pedro Sobre gran pena al saber que había perdido El honor que demostraba teniéndome presente Para hacerme la trampa cuando vivía contigo Yo así de aventurero probé tus condiciones Pero sin darme cuenta y pensaba mal conmigo Ya que por mal lo hiciste Un bien que te agradezco por no seguirte amando Yo sigo siendo el mismo Y tal vez te darás cuenta que estás sacrificando Ya que por mal lo hiciste Un bien que te agradezco por no seguirte amando Yo sigo siendo el mismo Y tal vez te darás cuenta que estás sacrificando Música 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 Música